Amén, Mateo capítulo 14 versículo 22 dice Inmediatamente después, después de alimentar a las cinco mil personas Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa y después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas y mientras estaba allí cayó la noche mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos en la tierra firme lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados y llenos de miedo clamaron es un fantasma pues algunos tratan de negar los milagros de Jesús buscando siempre una forma de explicarlos lógicamente por ejemplo en este caso ellos decían o algunos dicen que Jesús no caminó sobre el mar sino que el barco ya estaba cerca de la playa y Jesús caminó sobre unas rocas que encontró por ahí otros dicen cosas como lo que dijo un científico que Jesús caminó sobre una capa de hielo porque precisamente en esa oportunidad sucedió algo que solo sucedía cada dos mil años fue un fenómeno climático que hizo que las aguas estuviesen bajo cero otros dicen que los eventos como el de Jesús caminando sobre el agua o su resurrección son solo alegorías inventadas que tienen como fin enseñarnos una lección espiritual pero nosotros creemos en todos los milagros que encontramos en toda la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por eso nosotros creemos que literalmente Jesús caminó sobre el agua creemos que Él sanó a los enfermos que Él le dio vista a los ciegos que Él echó fuera demonios que Él resucitó a los muertos y no solo eso creemos que Jesús murió y resucitó porque si Jesús no resucitó nuestra fe no sirve para nada por eso creemos en los milagros y en esta situación los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua se asustaron pero Jesús versículo 27 les habló de inmediato y les dijo no tengan miedo, no tengan miedo, todo lo contrario tengan ánimo yo estoy aquí y entonces Pedro lo llamó y le dijo Señor si realmente eres Tú ordena, ordename que vaya hacia Ti caminando sobre el agua en otras palabras yo también quiero jugar ordena que yo camine sobre el agua como lo estás haciendo Tú y Jesús que le dijo, si ven y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse sálvame Señor gritó y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo tienes tan poca fe ¿por qué dudaste de mí? cuando se subieron a la barca el viento se detuvo y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron de verdad eres el Hijo de Dios entonces teniendo presente este pasaje quiero que veamos una canción que hemos cantado mucho aquí es la canción de Océanos porque esta canción fue inspirada precisamente en esta porción dice la canción tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y allí te encuentro en lo incierto caminaré sobre el mar y cuando comienza a hundirse a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré en medio de la tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final pues precisamente la semana pasada en medio de una tormenta de dudas de intimidación de pensamientos de yo no sirvo no soy bueno todos son mejores que yo ¿qué hago acá? yo sentía que me estaba hundiendo en el mar y en ese momento Dios trajo a mi mente esta canción tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar es interesante Dios no nos llama siempre a un lugar en donde todo va a salir bien no, Él nos llama a las aguas en donde nuestros pies van a fallar y por eso quiero que nos imaginemos a Pedro en la barca él está allí con el grupo haciendo lo que todos hacen ninguno está sobresaliendo es parte de la patota y entonces surge esta pregunta ¿para qué se va a bajar? ¿para qué va a ser el oso o no? y digo esto porque la mayoría de nosotros preferimos quedarnos en la barca que aventurarnos lanzarnos a lo desconocido ¿para qué hacer lo que otros ya trataron de hacer y fracasaron? ¿para qué salir de nuestra zona de confort? ¿para qué salir de Egipto e ir a la tierra prometida si es más fácil seguir siendo esclavos en lo conocido que tratar de ser libres en lo desconocido? y quiero preguntar ¿han pasado estas preguntas por su mente? porque Pedro no era así cuando él vio a Jesús caminar sobre el mar él le dijo Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua ¿cuál es su barca? en el caso mío mi barca o mi zona de confort el terreno en donde yo he ganado todas mis batallas en donde le he ganado la victoria a mis luchas mentales en donde he derrotado a mis demonios mis temores mis inseguridades es la iglesia aquí es donde yo me siento cómodo este es mi púlpito ¿para qué bajarme de aquí? ¿para qué aceptar predicaciones a ir a otros lugares en donde yo sé que me voy a sentir intimidado? yo sé que en toda otra iglesia me va a costar predicar ¿y saben por qué? porque el sonido nunca es bueno siempre hay un eco yo he intentado he hecho de todo me subo poniendo algodón en los oídos para no oír el eco me subo con la determinación de no bajar el micrófono y todo el tiempo me dicen suba el micrófono que suba el micrófono pero el sonido me está fastidiando yo sé que la gente se va a mover porque como he dicho esta es la única iglesia en todo el mundo en donde hay de que alguien se mueva pero allá no estoy en mi iglesia la gente se mueve y yo digo ¿para dónde va? yo sé que no me voy a sentir cómodo y si yo no me siento cómodo no puedo fluir no puedo predicar ¿para qué hacer lo que otros hacen mejor que yo? entonces esa es mi barca ¿cuál es la suya? ¿cuál es esa zona de confort? ¿cuál es su tierra ya conquistada? ¿cuál es su Egipto del cual usted no quiere salir? ¿para qué bajarse de la barca si nadie se está bajando? ¿para qué ir a la universidad? ¿para qué salir a conquistar a esa niña? si es más fácil ser solterón ¿para qué mostrarle a ese hombre que me cae bien? ¿yo para qué fui tan bruta? ¿o no? ¿para qué hacemos el oso? ¿para qué empezar una empresa? y ahora estamos pensando ¿para qué se fue al Real Madrid si le iba lo más de bien en el Mónaco? ¿o mejor todavía para ¿para qué se fueron del Porto? le tenemos que decir a los colombianos si ustedes van a Europa quédense en el Porto ningún Manchester ningún Real Madrid nada eso el Porto eso es para los colombianos ¿para qué? ¿se bajan del barco o no? entonces para nosotros ¿qué es caminar sobre el mar? Pedro le dijo al Señor ordename que camine sobre el mar y Jesús y Jesús le dijo si ven y entonces dice aquí Pedro se bajó por el costado de la barca o sea ni siquiera saltó se bajó por el costado y caminó sobre el mar hacia Jesús tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y allí te encuentro en lo incierto caminar sobre el mar es dejar nuestra zona de confort para realizar los sueños o la visión que Dios puso en nuestro corazón caminar sobre el mar es dejar de hacer lo que nos tocó en la vida y empezar a hacer lo que realmente quisimos hacer caminar sobre el mar es dejar de vivir con los pies sobre la tierra y levantar vuelo como las águilas creer que podemos volar caminar sobre el mar es dejar el monte en donde Dios mismo nos puso ese monte según el Salmo 23 en donde el prado es verde en donde hay aguas de reposo en donde todo está bien caminar sobre el mar es atravesar ese valle de sombra y de muerte ¿por qué? porque al otro lado hay un monte mejor y si nosotros nos quedamos en el monte en donde estamos esa quebrada se va a secar y el pasto se va a dañar Dios tiene algo nuevo en la cima de otro monte y caminar sobre el mar es eso caminar sobre el mar es salir de Egipto atravesar ese desierto y entrar a lo desconocido es la tierra prometida pero es una tierra desconocida ¿por qué nos cuesta tanto caminar sobre el mar? ¿por qué nos cuesta tanto dejar lo conocido y avanzar hacia lo desconocido? ¿por qué es tan difícil caminar por fe? ¿por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? precisamente aquí dice que cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse y eso es lo que dice la canción tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden hundirse mis pies van a fallar es que el momento en el cual nosotros somos conscientes de que estamos caminando sobre el mar o que estamos haciendo algo nuevo el momento en el cual quitamos la mirada de Jesús y empezamos a mirar a otros y a compararnos con otros que lo hacen mejor que nosotros el momento en el cual olvidamos lo que Jesús nos ha dicho y empezamos a oír las voces en nuestra mente en ese momento empezamos a hundirnos cuando Pedro vio el fuerte viento se quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar el viento y cuando vio las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse pero en ese momento cuando sentimos que nos estamos hundiendo cuando pensamos que no lo vamos a lograr cuando pensamos que somos un fracaso debemos recordar que fue Jesús quien nos dijo que nos bajáramos del barco o de la barca que camináramos sobre el mar y quiero volver a leer la canción pero esta vez como está escrita en el original en inglés tu voz me llama a las aguas a lo desconocido en donde mis pies pueden fallar y allí te encuentro en lo incierto en lugar de misterio y en el mar profundo mi fe se mantendrá firme pero entonces la pregunta que debemos hacernos es esta fue realmente Dios el que nos dijo que camináramos sobre el mar fue realmente Dios el que le dijo a usted que se endeudara fue Dios el que le dijo que empezara ese proyecto que iniciara esa iglesia que se fueran a vivir a otra nación que le mostrara sus intenciones a esa niña o ese muchacho fue Dios porque si miramos la porción nos vamos a dar cuenta que en el caso de Pedro él fue el que le pidió a Jesús que le dijera que caminara sobre el mar y quizás ese es nuestro problema Señor bendice este negocio que estoy a punto de hacer Señor por favor dime que me case con este tipo porque me quiero casar con él si o sea somos nosotros los que le hemos dicho a Dios que nos diga lo que nosotros queremos que nos diga no necesariamente es lo que él hubiese dicho pero sabe que es lo increíble o lo maravilloso que aún en lo incierto en lo desconocido en lo misterioso él está con nosotros por eso cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó sálvame Señor y en la canción lo pone de la siguiente manera a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré nuestra oración es en el nombre de Jesús y nuestra mirada debe ser quitada de las circunstancias externas y debe ser puesta en Jesús en tempestad descansaré en tu poder en inglés dice mi alma descansará en tu abrazo pues tuyo soy hasta el final y en inglés dice algo bien interesante y es pues tuyo soy y tú eres mío es una relación 50-50 es una relación de fileo encontramos muchos versículos en donde hay oraciones de súplica al Señor aquí tengo unos del Salmo 121 1 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor de Yahweh de Jehová que hizo los cielos y la tierra y el Salmo 28 2 dice escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo y hay algo con respecto a alzar nuestras manos nosotros nosotros cuando alabamos a Dios alzamos las manos para enfocarnos totalmente en Dios pero también alzamos nuestras manos para honrarle a Él yo no entiendo por qué gente no alza las manos a mí me parece una actitud de altivez de soberbia o sea cuando estamos delante de Dios tenemos que postrarnos y y reconocerlo si lo hacen en los conciertos del mundo por qué no lo vamos a hacer nosotros pero ese no es el único propósito por el cual levantamos las manos otra de las razones por las cuales levantamos las manos es porque nos estamos hundiendo y necesitamos que Él extienda su mano y nos saque y esto fue lo que hizo Pedro se está hundiendo en el mar y levanta las manos cuando un niño quiere que su papá lo levante ¿qué es lo que hace? levanta sus manos es una señal de humillación una señal de te necesito no puedo más la semana pasada estuve ministrando en México y el pastor Sergio que estuvo aquí con nosotros dio una ilustración que nunca olvidaré él habló de cómo en una ocasión llegó a su casa y estaban todos sus hijos y sus sobrinos jugando entre ellos y su hijo menor que tiene un poquito más de un año se sentía excluido pero cuando él vio que su papá llegó corrió a donde él estaba y levantó sus brazos cuando el papá vio esto se inclinó y es lo que Dios hace se inclina lo levantó y él dice que cuando hizo eso se llenó de una alegría impresionante o sea abrazó a su papá como diciéndoles a todos los otros que hasta ese momento eran más altos que él aquí arriba yo soy más alto que ustedes y eso es lo que sucede cuando Dios nos levanta allí abajo somos iguales o menos o inferiores que los demás pero cuando él nos levanta cuando estamos en los brazos de Dios nos vemos por encima de ellos pues Dios me ministró de la siguiente manera como les dije al comienzo me sentí un poco frustrado especialmente después de una predicación como siempre comienzo a pensar yo para qué me pongo a predicar eso no es lo mío para qué me bajé del barco me empecé a comparar con aquellos que llevan años predicando en coliseos y por eso saben captar la atención de las personas saben mantener su atención y no sólo eso saben emocionar a la gente saben llevarlos a gritar y eh amén aleluya me comencé a comparar con ellos ni mi humor sirvió o sea yo echaba no son mis chistes mis estupillas y las boas que hago y ni a mí me dieron ganas de reírme ni el mensaje que desde mi perspectiva era bueno que había preparado funcionó porque no logré conectarme con Dios ni conectarme con la gente ni logré fluir proféticamente que es lo que siempre busco cuando ministro y cuando eso sucede yo no disfruto mi predicación y si yo no lo disfruto mucho menos la gente y así estaba a mi parecer ni siquiera el Espíritu Santo me ayudó ese versículo que mi poder se perfecciona en tu debilidad no funcionó vuelvo a decir desde mi perspectiva porque yo sé que sí pero que hice me senté a oír una predicación porque en esos momentos tenemos que oír palabra de Dios y en la palabra Dios me ministró luego una persona muy importante se me acercó y me dijo que Dios le había hablado a través de mi mensaje pero lo mejor de todo sucedió cuando me levanté a alguien estaba ministrando pero Dios me recordó precisamente esta canción y Dios me ministró a través de esa canción tu voz me llama a las aguas porque yo leía al Señor Señor yo estoy aquí yo hago lo que hago porque Tú me has llamado donde mis pies pueden fallar y recordé que cuando Dios nos llama a algo nuevo a lo desconocido a caminar sobre el mar hay momentos en los cuales nuestros pies van a fallar hay momentos en los cuales sentimos que se nos van a ir las fuerzas pero ahí te encuentro en lo incierto y en ese momento es que voy a caminar sobre el mar en ese momento es que voy a hacer lo imposible en ese momento es que voy a levantar vuelo como las águilas y en esos momentos cuando estoy haciendo lo imposible y por eso siento que me estoy hundiendo voy a aclamar al nombre de Dios y voy a poner mi mirada en Jesús porque en la tempestad yo voy a descansar en su poder y luego la última parte de la canción decimos que tu espíritu me guíe sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llevas tú me llevas más allá de lo soñado donde yo puedo estar confiado al estar en tu presencia y quiero que nos pongamos en pie y quiero que con sus ojos cerrados se imaginen su barca en el cual están hoy y Señor hoy te damos gracias porque este milagro realmente sucedió pero también sucedió para traernos una lección y hoy queremos aplicarlo a nuestras vidas y tú sabes Señor que en este en este momento sentimos que nos estamos hundiendo sentimos Señor que las cosas no han salido bien vuelven los demonios de siempre a decirnos lo que siempre nos han dicho no sirvo no lo hago bien nos comparamos con otros nos odiamos tú sabes Señor hoy nuestro desierto estamos caminando sobre el mar es el lugar en donde nuestros pies fallan y nos estamos hundiendo queremos tomar unos minutos Señor para pensar si realmente tú nos llamaste a hacer esto o si más bien nosotros torcimos tu brazo y te pedimos Señor eso es lo que quiero ese es el trabajo que quiero ese es el sueño que quiero ese es el carro que quiero esa es la casa que quiero ese es el novio que quiero Señor perdóname si si te forcé a darme algo que tú no querías darme y por eso estoy hundiéndome pero te doy gracias Señor porque aún en lo incierto aún en mis errores aún en ese mundo misterioso tú estás ahí a mi lado y tú no vas a dejar que me hunda tú no vas a dejar que los que se quedaron en la barca se burlen de mí todo lo contrario tú vas a mostrar que que a los que claman a ti tú les oyes y por eso en este momento clamamos a ti y empieza a clamar al nombre de Dios mi socorro ha sido tú mi ayuda mi proveedor mi sustento mi sanador mi esposo mi papá mi amigo mi gozo mi gozo eres tú Señor clamé al Señor y Él me escuchó y de todos mis temores me libró clamé al Señor empiece a invo empiece a invocar el nombre el nombre de Jesús tú eres mi roca firme tú eres mi proveedor tú eres mi refugio en la tormenta tú eres mi padre tú eres mi amigo y usted va a ver al Señor inclinándose y levantándolo así como ese papá levantó a su hijo poniéndolo por encima de las circunstancias por más grande que sea ese Goliat mi Dios es más grande desde aquí Señor esa tempestad esa tormenta se ve tan chiquita tan insignificante porque tú estás conmigo Señor oh gracias Jesús gracias Señor oh gracias Señor Aleluya oh gracias Jesús oh gracias Jesús oh gracias Jesús oh gracias Jesús oh gracias Jesús